Invitamos a la banda de guerra de la institución educativa de Alcata 4568 presente y va a amenazar al espíritu correspondiente de la institución de la institución educativa, ellos por supuesto hacen el esfuerzo para poder saludar a su distrito Callarani con sus 158 aniversarios hoy presentando a su arte comercial, los privados correspondientes presenten aquí en nuestro universario la institución educativa 4568 de Condiceos, distrito de Callarani ahí está la institución educativa, cuenta con 15 docentes en la actualidad como institución educativa integrada de nivel inicial un docente de nivel primario, 6 docentes, nivel secundario, 7 docentes elevados gracias señores, ahí está, la banda de la institución educativa 4568 de Alcata Pueblo Buenas chicos, buena, 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 buena ¡Gracias! 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 Gracias.